Música No te canse ahora, que no es hora de empezar Volve la cabeza, danza el futuro Lancho de Bucay, manos arriba Todos, 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 todos Masivo Y cola, reuniendo gente, reuniendo gente ¿Quién es el dueño de esta camiseta? Por favor, piccola La cola más grande del Ecuador Exquisita, deliciosa, está en la mesa Cuando usted va a almorzar Señora querida, piccola para que usted Sea fiel y por supuesto para que pueda disfrutar Con la familia, es la más grande ¡Suscríbete al canal! Vamos, recuerda, recuerda La cola más grande La azúcar, la que alcanza para toda la familia ¡Pitcola! ¡Cuidado! ¡Todo es posible! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado!